¿Qué tal amigos? Me da muchísimo gusto saludarnos como siempre en este espacio de la humanía Que es gracias a la Dirección General de Secundarias Técnicas y al licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés Que hacemos posible este espacio de humanía Y bueno, en esta ocasión y para nuestra quinta temporada Estamos estrenando una sección que habíamos dejado un poco en el tintero la temporada pasada Que nada más la habíamos planeado pero no la pudimos sacar Pero creo que nos da muchísimo gusto poderla sacar, que es extracurricular Que va a estar a cargo de Alejandra Banegas, con muchísimo gusto de saludarte Ale Y esta sección de extracurricular trata de lo que Alejandra nos va a decir ¿De qué va esta sección Ale? Hola Lore, un gusto saludarlos Pues bien, esta sección tratará temas de lugares, actividades que también son educativas Que podemos realizar en cualquier lado y sin planearlas Por ejemplo, hoy comenzaremos Lore con las librerías de lo viejo ¿Cuántas veces hemos ido a uno de estos lugares? Pues además que encuentras joyas, finalmente el mundo digital ya nos ha robado muchas obras O las podemos recuperar gracias al mundo digital Pero no hay nada más a gusto que agarrar un libro, ojearlo, pasar sus hojas, el mismo olor Y en las librerías de lo viejo hay unas joyas, la verdad Así es, cuando necesitamos un libro que ya está agotado, descontinuado Pues nuestra mejor opción es recurrir a las librerías de lo viejo, sin duda Habrá como bien comentas quien prefiera buscar en todo el acervo digital con el que contamos actualmente Pero en todos estos tipos de librerías tienen un encanto Podemos encontrar verdaderos tesoros desde revistas, historietas que hace mucho que ya no se editan Enciclopedias que también ya están en desuso Y una infinidad de libros que son todo un tesoro Y que es la historia de los propios libros Exacto, cada uno de los libros que podemos encontrar ahí tiene su propia historia ¿Por qué? Podemos encontrar una dedicatoria, alguna nota al pie de página de su anterior dueño Y pues ahí nos brinda la oportunidad de imaginarnos toda una historia alrededor del libro y su anterior o anteriores propietarios Ahora, hay mitos ahí también, porque luego dices Ah, voy a comprar un libro usado y por ser un libro usado suponemos que es más barato Y no necesariamente No necesariamente, pero el encanto que encierran estas librerías Como decías, el olor, el juego de luces tenue Además, todas estas librerías se caracterizan porque la mayoría son atendidos por sus propietarios Y ellos están tan preocupados que al personal que contratan lo capacitan de tal forma Que tienen un conocimiento impresionante, sobre todo el catálogo que ellos manejan Otra cosa que nosotros hemos encontrado en la librería de lo viejo es justamente obras que ya no necesariamente encuentras impresiones nuevas en el mercado Pero además, gente que está siempre a la casa de libros O sea, así como están estos lugares, hay gente que siempre está en la casa de libros buscando tal libro Que incluso se dedica a eso O alguna edición en especial En especial, en particular Hay libros que tienen prólogos distintos A pesar de ser el mismo libro, tienen prólogos distintos Y entonces un prólogo solo venía en la primera o en la segunda edición Y ya para la tercera y la cuarta ya no salió Entonces a veces también se buscan las ediciones Puedes seguir el libro en el mercado Pero no se encuentra ese prólogo Entonces es muy interesante ver cómo en estos espacios los puedes encontrar Sí, de acuerdo a las ediciones tienen ciertas variantes Y otra de las ventajas de estas librerías es que con sus propietarios y dependientes Puedes pasar horas charlando infinidad de cosas Y estos negocios para tratar de competir contra toda la oferta digital Hay algunas en las que organizan tertulias, lecturas en voz alta, comentarios de lecturas Y con tu tacita de café al lado Entonces es una conjunción muy interesante entre el olor del libro, el olor a café Y la oportunidad de conocer nueva gente y con intereses en comunes Otra cosa que yo le veo fantásticas a los librerías de viejos Es justamente temas que ya no hay Y entonces a veces cuando tú vas a una librería convencional hoy día Pues ya hay como ciertos temas muy escogidos y son comerciales, digamos Y en una librería de lo viejo de repente encuentras unos temas que ya no se ven en las librerías Que son de lo nuevo, digamos Y entonces eso también enriquece mucho esa experiencia Y también decirles una cosa, amigos Que en estas librerías cuando andas buscando un libro, ellos te lo buscan Así es Ellos te lo buscan, claro Eso va a incluir necesariamente un precio Pero ellos te buscan el libro Cuando traes una búsqueda muy difícil de un libro Justamente de estos libros que hablábamos Que tenían prólogos Y cómo se hacen También creo que es interesante saber estas librerías de sus propios libros Entonces muchas veces también estas librerías de lo viejo Lo que hacen es que van y compran colecciones completas Sobre todo de gente que tiene grandes bibliotecas en sus casas Y que tienen estos libros que todo el mundo va buscando Y que los tenían ahí guardados en su casa Y ellos los compran Entonces también si uno tiene como esta necesidad Por cuestiones económicas O porque de verdad ya quiere quitar esos libros de su biblioteca Puede acudir a estas librerías y ofrecerlos Sí, y es una manera de seguir transmitiendo el conocimiento Y todos estos tesoros Obviamente son casos muy contables En los que van a encontrar los incunables Que son libros de 3, 4 siglos de antigüedad Pero sí van a encontrar libros muy interesantes Como dice, con prólogos, ediciones especiales, comentarios Y no hay que negarse a la oportunidad de visitar uno de estos lugares Y sin duda va a ser una visita obligada Cada que busquen un libro interesante Y además es una aventura Porque además se la acomodo Yo a veces solo creo Que la gente que tiene estas librerías O la que trabaja ahí Sabe qué es lo que pasa Porque luego de repente uno ve filas y pilas y pilas de libros Y dices, ¿y dónde estará? Sin ninguna lógica, orden Y ellos llegan y encuentran el libro que estás buscando Y es muy interesante platicar con sus dependientes Porque además de lo que te cuentan las historias de los libros También ha pasado entre sus estantes Infinidad de gente conocida, escritores Que pues es toda una aventura Entrar a una librería de viejo Que te van a contar historias que nunca pudiste imaginar Pues muchísimas gracias, Sally Seguimos en esta sección de nuestra quinta temporada Gracias a ti, Lore Hasta luego Dejen de vernos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!